La Municipalidad Provincial de Trujillo lanzó la convocatoria Premio Nacional de Artes Visuales Trujillo 2017, iniciativa que reúne y premia la producción artística nacional reciente. Hemos habilitado un fanpage y también a través de la página de la Municipalidad se van a colgar las bases. Las bases están colgadas en realidad, hay un proceso en este premio, son por etapas, son tres etapas. Primero hay que preinscribirse, hay una serie de requisitos que presentar en la preinscripción, va a haber un jurado a nivel nacional que va a calificar estas obras según las bases. Luego hay una segunda etapa donde quedan algunos seleccionados y finalmente quienes queden seleccionados van a participar en el Salón de las Artes. El concurso, dirigido a artistas emergentes, profesionales o aficionados mayores de edad, tendrá un primer premio de 15.000 soles y un segundo premio de 7.500 soles, los que se darán en calidad de premio adquisición. ¿Cuál tipo de requisito para participar? Que sean artistas profesionales o aficionados y que tengan las características que las va a hacer. Desde los 18 años y no hay límite de edad. Quedan invitados los artistas a nivel nacional, de Trujillo, a nivel regional y nacional, para poder participar en este primer concurso nacional de las Artes Visuales, Trujillo 2017, que premia la creatividad y valora la práctica de las artes en nuestro país. Las inscripciones inician el viernes 23 de junio y finalizan el jueves 27 de julio y pueden realizarse de manera virtual o física en el Teatro Municipal de Trujillo.